Somos UAMX, live. Uniradio presenta 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 Somos UAMX, live. 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 Y que se escuche muy fuerte el aplauso para Delirio y Desdén en esta emisión de Somos YMX Live. Soy Ilse Vallejo y me da muchísimo gusto acompañarlos como casi cada miércoles o cada 15 días. Y en esta ocasión me toca compartir micrófono con Ricardo Tellez. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, Ilse, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y a todas las personas que nos siguen a través de este Facebook, Facebook Live, por supuesto. También a través de la señal del 99.7 Uniradio. Y que bueno, pues en esta ocasión, como bien lo mencionas, tenemos un concierto más de Somos YMX Live con una banda muy importante, muy interesante. Y vamos a platicar con ellos más adelante, pero recuerden que este programa es para ustedes. Si tienen alguna propuesta musical, alguna banda, si son solistas y quieren participar con nosotros, lo pueden hacer mandándonos su información al correo electrónico somosymxlive.gmail.com Así es, recuerden que pues entre las características que nosotros pedimos para que estén ustedes por acá es que el 50% de las composiciones sean originales. Lo demás también puede ser covers y otro tipo de interpretaciones, pero de preferencia que el 50% pues sea material original. Y pues con eso nosotros le vamos a dar salida a estas agrupaciones que según estaba yo haciendo la cuenta, Ricardo, esta es nuestra edición número 18 y hemos tenido absolutamente de todo. Y esta banda no es la excepción. La verdad es que a mí me gusta mucho el proyecto. Bienvenidos. Nos van a mostrar a lo largo de la siguiente hora un poquito de trip hop, de jazz, combinaciones súper interesantes de esas que son muy, muy del estilo de Uniradio. Y eso me emociona muchísimo, Ricardo. Así es, queremos agradecer a Delirio y Desdén que estén con nosotros en esta ocasión aquí en Somos YMX Live, que se escuche fuerte para que la gente en Uniradio escuche aquí el ambiente en el estudio de esta estación. Y bueno, si te parece bien, vamos a darles pues aquí el paso, ¿verdad? Los micrófonos para que nos deleiten con su música. Así es, el concierto es completamente de ustedes. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Delirio y Desdén, muchas gracias aquí a OMX por permitirnos venir a tocar, presentarles el proyecto. Empezamos con Mar de Pensamientos, la primera y tocamos ahorita miércoles onírico, a continuación vamos a tocar Chipay, espero que lo disfruten, escúchenos, compártanos con sus amigos, con su familia y pues aquí estamos. Gracias por ver el video. 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 Entonces, pues básicamente fue lo que nos generó la primera vez que tocamos en conjunto. Oigan y pensaron, este timing es perfecto, ¿no? Como que no lo mandamos a hacer, es una señal, Dios estás allá. De hecho, en realidad esa tarde fue como muy rara porque nosotros, como recordamos, estábamos en una época pandémica, no había nada, no había ni siquiera lugares abiertos para presentarnos y bueno, fuimos un poco irresponsables. Aquella vez, pero lo hicimos a fin de cuentas y era nuestra oportunidad para pues también probarnos en escenario, en frente de la gente, ¿no? Entonces, pues creo que aquella vez fue una buena tarde, muy buena. Excelente, nosotros estamos todavía más contentos de que esa tarde pues haya surgido el proyecto como tal y cuéntenme, son cinco mentes, cinco talentos, cinco personalidades bien distintas, ¿cómo funciona o cómo es el proceso creativo para las canciones que además en el jazz, sabemos, son bastante largas? Gracias. Bueno, tomando en cuenta este comentario anteriores de Eduardo, son, digamos, de cada uno hay influencias, ¿no? Pero en principio, digamos, que en el ensayo llegamos a tener una cierta idea, ¿no?, y la vamos desarrollando. En un principio, bueno, si puedo comentarlo también, teníamos como que papeles, ¿no?, ya partituras hechas y de ahí empezamos, ¿no?, oigan, yo traigo esta rola, esta rola y esta rola, ¿no?, pero ya después en los ensayos era como que, ok, vamos a ver qué desarrollamos con esta idea que traigo. Por poner también un ejemplo, la primera pieza se llama Mar de pensamientos y ahí lo que tratábamos de reflejar es como, justamente como ese tipo de marea, es un flujo de pensamientos, ¿no?, como va cambiando uno muy climático, luego te calmas un poco y cosas así, ¿no? La siguiente pieza, miércoles onírico, en nombre así porque antes hacíamos los miércoles, pues la verdad, era un sueño para nosotros, ¿no?, sentir como ese, no sé, llegar ese miércoles, sí, exacto, exacto. La siguiente pieza, la tenemos titulada como Chip Eye, en referencia a que ahora Oscar, que le dicen Chippy, por eso justamente, trajo una idea y la verdad también para poner títulos a las canciones, a las piezas, no éramos muy buenos, ¿no?, entonces era como de, pues bueno, hay que ponerle Chip Eye, pero la verdad es una muy buena rola y todavía la disfrutamos tocarla, ¿no?, y es de las primeras, de hecho, ¿no? Para las canciones que vienen, las piezas, no sé si darles spoiler o… sí, 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 de una vez, muy bien, las siguientes piezas es Diurno e Insomnio y dimos una especie como de contraparte, una pieza de la otra, y yo creo que hasta ahí más o menos van a sentir cuál es el Diurno y cuál es el Insomnio. Pero en ese sentido también me imagino que la improvisación es fundamental, ¿verdad? Ah, claro, claro, ya hemos también tenido ciertas piezas donde ya hay más estructura, ¿no?, por así decirlo, y justamente a referencia a la primera pieza, Mar de Pensamientos, hay como que, no quiero decir, tanta libertad de improvisar, pero justamente sabemos dónde estamos, ¿no? Y ahora por poner otro ejemplo de la Cheap Eye, damos una base y ¡pum!, nos volamos, ¿no?, nos dejamos ir, ¿no? Exacto como pasó ahorita, este César está así, está socando acá. Sí, de hecho, los ensayos de Delirio son una cosa muy graciosa, la verdad, porque, digo, fuera de que hacemos música, pues todos somos muy buenos amigos, ¿no?, y creo que, digo, los que tendrán banda y nos escuchan en este momento, yo creo que, pues eso es algo fundamental, llevarte bien con las personas con las que trabajas, porque al final esto es un trabajo para nosotros, entonces, bueno, nosotros estamos qué más que contentos de compartirlo aquí, que nos den el espacio, pero sí, la verdad es que esto es toda una experiencia muy chistosa, la verdad, todos somos, como dices, unos personajes, somos bien graciosos, la verdad, a lo mejor estamos un poco serios, porque, bueno, tenemos una cámara enfrente, ¿no? Pero, pues sí, de hecho, muy curiosamente, generalmente las rolas que hacemos parten de un rato de juntarnos e improvisar, y ya es como dice Isaac, o sea, hay una línea entre lo que es improvisar y lo que dice sabes que esto funciona, y como funciona hay que trabajarlo, y ya de ahí ya es como una lluvia de ideas, es una, yo lo llamo una composición colectiva entre todos, entonces, en realidad lo que escuchan es un poco de todos, generalmente no tratamos de que alguien se adjudique la rola, tratamos de que todos plasmemos algo en cada pieza que escuchan, porque es como lo que es del iridescent para nosotros. Se complementan. Sí, aparte, por otro lado, dentro del proceso creativo, como menciona Isaac, bueno, retomando lo que dice Isaac, estamos constantemente en una búsqueda, bueno, eso creo que le pasa a todos los músicos, una constante búsqueda de su propio sonido, pero como banda también sucede, ¿no? Entonces, últimamente estamos tratando de buscar en las composiciones, cómo trabajar en la composición más que en el solo, ¿no? En el solo pues se da, se da y es para disfrutarlo en vivo y en el ensayo también, pero también la parte de la composición, tratamos de crear como atmósferas y sensaciones a partir de… y que empaten con los nombres de las rolas, que tenga como ese concepto, como por ejemplo menciona las canciones que vamos a tocar a continuación, tratar de plasmar en música lo que dice el nombre de la canción. Y los vuelven auténticos, ¿no? Finalmente son un sonido auténtico que ustedes presentan. Quiero escuchar a Iván, porque no hemos escuchado al buen Iván, para que nos platique como el último miembro, digamos, en incorporarse aquí a la banda. ¿Cómo te han tratado, Iván? Cuéntanos. Pues muy bien. A veces, a veces se manchan. No, pues este, la verdad yo llegué así, pues por el mismo gusto de escucharlos, porque por ejemplo yo estuve en su debut, por decirlo así. Ok. Toda la pandemia, bueno, yo no estuve en Toluca, pero los estuve siguiendo, ¿no? Entonces, pues había tocado con todos, menos con Che, Che apenas, Che y yo nos conocemos apenas. Pero bueno, o sea, los fui siguiendo y todo, y pues siempre me gustó el proyecto, ¿no? Entonces, cuando regresé, pues igual dije, pues voy a verlos otra vez, ¿no? Y bueno, ya en este corto tiempo que ha pasado, pues precisamente por las influencias y todo esto, yo últimamente he estado explorando esta parte de los samplers y todo eso, y pues fue una vez así que llevé mi equipo, ¿no? Así como, pues la neta, así como de colado, ¿no? Porque, pues ellos así como en su ensayo, yo, o sea, sí conocía las rolas, pero realmente como la estructura, ¿no? Y pues fue también como, pues ir viendo, ¿no? Ir escuchando y ir viendo qué queda, qué no queda y de repente, pues, pues ya aquí estoy. Increíble, oigan, esta pregunta, no sé si es buena o es mala, pero siempre me gusta hacerla, sobre todo agrupaciones locales o mexiquenses o mexas, ¿no? También, ¿qué música están escuchando en este momento mexicana que les parezca interesante? ¿Quién dice yo? A ver, Eduardo. Pues bueno, hay un pianista de jazz, se llama el maestro Alex Mercado, es una eminencia en el jazz, la verdad es que es de sentirse muy orgullosos de que haga trabajos como los que está haciendo en este momento y aparte que los lleva a otros lados, o sea, no se quedan aquí, sino él como que pone el nombre de México en grande, ¿saben? Entonces, yo creo que algo que nosotros queremos hacer es eso, es decir, oigan, ¿sabes qué? Somos de México, somos de Toluca, es como, no sé, que la gente sepa, ¿no? Que también aquí hay buena música, hemos conocido, a lo mejor no tendremos demasiado como banda, pero hemos conocido a gente muy talentosa, la verdad, y muy contentos de compartir escenario con todos ellos, y pues nada, es, no sé, es muy padre saber que hay mucha gente aquí que es muy talentosa y que merece la pena mucho escucharla, la verdad. Venga, yo creo que también merece la pena que sigamos escuchando a Delirio y Desdén, entonces los vamos a dejar con la segunda parte de este concierto y regresamos en unos minutitos, pero ustedes, dense denso, chavos, bienvenidos de nuevo. Adelante. 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 Música 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 Oigan, de verdad está increíble justo lo que decía Eduardo, como de pronto le pegan al metal, ya lo escuchamos perfectamente bien, ¿no? lo vimos en su faceta locotrona, esperen, esto es como un comercial no pedido que les recomiendo muchísimo, vean el documental de Mac Richter que hace justamente como una sesión, como si hiciera una canción de cuna de ocho horas para la gente, empieza así con improvisación para la gente del insomnio y todo esto que estaban tocando porque pues soy cliente frecuente de ese tipo de problemáticas pero bueno, sí, 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 oigan, tenemos muchísimos comentarios no pudimos leer todos, pero de verdad, gracias a todas las personas que se conectaron, que aguantaron Vara, porque además por ahí hubo algunos temitas con el internet, pero también lo bueno es que la transmisión se siguió por el 99.7 por la frecuencia modulada y pues Ricardo, les queremos entregar una constancia Vamos a entregarles una constancia que a la letra dice Universidad Autónoma del Estado de México, otorga la presente constancia a delirio y desdén por su participación en el programa Somos YMX Live transmitido por Uniradio 99.7 y por las redes institucionales de la YMX, Metepec, 9 de noviembre de 2022 Patria Ciencia y Trabajo, firman la licenciada en comunicación Generali Valencia Alcántara, directora general de comunicación universitaria y la licenciada en comunicación Jacqueline Valderrábano Malagón, directora de Uniradio Ahí se le entregamos Respira Ricardo, respira Ahí está, muchas gracias, felicidades Muchas gracias, muchas gracias, oigan y cuéntenos dónde se van a estar presentando sus redes sociales para que la gente lo siga A ver, a ver Con razón, yo sentía que tu cara se me hacía conocida Sí, sí, ya recordé Venías con otra… Ya estuvo con nosotros Sí, ya estuviste con nosotros ¿Dónde se van a presentar? No, no ¿Sí? Yo aquí amarrando navajas Bueno, ¿puedo aclarar primero eso? Híjole Este, ok, bueno, rapidísimo Vine una vez, sí Pero fue apoyando a una amiga Este, estuvo muy chido, también me la pasé muy bien Y bueno, gracias a ella también estoy aquí Gracias, Rosy, si es que nos estás viendo por aquí Muchas gracias por todo Sí, sí les mando Y bueno, ahora sería Las fechas Sí, gracias Síguenos en nuestras redes Es Delirio de Zen en Facebook En Instagram está como Arroba DD Jazz Hop Es que iba a dértelo todo, pero dije no Bueno, Jazz Hop, ¿no? Exacto Vamos a tener dos presentaciones más en vivo Una va a ser este viernes Viernes 11 de noviembre En el Café Deli Allá por San Lorenzo En las redes sociales ya pueden encontrar esa información Todo lo que, bueno, donde vamos a tocar a presentarnos Todo está ahí Ahí nos pueden encontrar y cualquier duda, aclaración, cuestión Ahí nos pueden buscar Exacto, también tenemos una más el siguiente viernes 18 de noviembre en Café Despertares Esas por Alameda Están invitados cubriamente Muchas gracias Pues ellos fueron Delirio y Desdén Yo soy Ilse Vallejo Ricardo Tellez Y muchísimas gracias a toda la gente que hace posible Pues que este programa salga como tiene que salir Y otra cosa que se nos está olvidando Ricardo, y antes de que te despidas Agradecer como nos fue hace pues muy poquito La semana pasada En el Ágora de Zenide Ciudad Universitaria ¿Cómo te lo pasaste, Richard? Muy bien, genial La verdad es que estuvo increíble La primera ocasión que sale este programa en exterior Fuera de lo que es este estudio de Unirradio Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles A ustedes habernos acompañado Por supuesto a Delirio y Desdén Gracias, felicidades Nos vamos a dejar con una rola más Para que los acompañen Y bueno, gracias a la gente que nos sigue a través de Unirradio Y no se olviden El próximo 23 de noviembre Tenemos el penúltimo concierto de esta serie De este proyecto que arrancó en este año Así es que muchísimas gracias Delirio y Desdén Nos escuchamos el próximo 23 Chao Bye Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Somos UAMX. Gracias.